Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. Al cierre del 29 de abril, de los 191 países que han iniciado la vacunación de su población contra el coronavirus, China es el que más dosis ha aplicado, con 265 millones, y Camerún el que menos, con solo 400. México se ubicó en el lugar 12 del mundo con 18 millones de dosis aplicadas, logrando inmunizar a casi 12 millones y medio de personas, que representan el 10% de su población total, por encima de países como España, Chile, Canadá, Países Bajos, Japón, Portugal, Israel, Suiza y otros 172 países que todavía no alcanzan ese número de dosis aplicadas. En cuanto a población vacunada, ya con el esquema completo, se han alcanzado a 7.5 millones de personas, que representan el 6% de la población total, completamente inmunizadas, por encima de Italia, España, Chile, Canadá, Polonia, Israel, Corea del Sur, Japón y otros 173 países que no han podido aplicar ese número de esquemas completos de vacunación todavía. En mayo se acaba de extender el Programa Nacional de Vacunación para todos los habitantes mayores de 49 años de edad, para todos los maestros, incluyendo también a todo el personal que trabaja en instituciones públicas y privadas de salud, que están en contacto directo con personas infectadas. Otra muy buena noticia es que el número de personas infectadas en el país suma 14 semanas a la baja y en el mismo caso están el número de hospitalización de personas infectadas que ha disminuido en 80% desde su punto más alto, permitiéndonos contar con más de 26.000 camas disponibles para este fin en todo el sistema de salud y más de 8.000 camas libres equipadas con ventiladores pulmonares. De acuerdo con la estimación de las autoridades, para mediados de año deberíamos haber aplicado ya 50 millones de dosis y estaríamos llegando a inmunizar, aunque fuera con una sola dosis, al 40% de la población total y casi al 50% de la población que está de acuerdo en recibir la vacuna. Hay que tomar en cuenta que México es el único país del mundo que dispone de cinco vacunas distintas para inmunizar a su población, lo que implica el acceso a un mayor número de este biológico en menor tiempo, pero también a un nivel mucho más sofisticado de la logística involucrada en su aplicación a la población. Por otro lado, ya se encuentran envasándose en nuestro país dos de las cinco vacunas disponibles, la CanSino de China y la AstraZeneca. Y en breve estaremos también envasando la vacuna rusa Sputnik V en nuestro territorio. Adicionalmente, nos encontramos en fase de desarrollo para la primer vacuna mexicana, que deberá estar aprobada y disponible a final de este año, y que nos va a permitir ir dependiendo cada vez menos del suministro externo de estos fármacos. México también es el país que hizo el mayor esfuerzo para incrementar su capacidad hospitalaria destinada a la atención de la pandemia, incrementándola en más de 400% en un periodo menor a seis meses, contados a partir del inicio de ella. Sin embargo, todos estos esfuerzos y logros en materia de combate a la pandemia no nos deben distraer para bajar la guardia y para dejar de cuidarnos mientras logramos vacunar a la mayoría de la población, porque correríamos el riesgo de sufrir rebrotes peligrosos de la enfermedad que nos coloquen otra vez en situaciones difíciles y dolorosas, como sucedió recientemente en México y como lo están sufriendo otras naciones como la India. sigamos cuidándonos y cuidando a los demás. Como dice el refrán popular, el que no tiene tiempo para cuidarse, tarde o temprano lo tendrá para enfermarse. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.